El hombre de negro, el hombre de negro en blanco y negro, pero ¿por qué estás en blanco y negro? No, 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 no estoy en blanco y negro. Ahora seguramente... Pero sí estás un poco en blanco y negro, ¿eh? No, todo el mundo está pensando que estoy en una cámara que la han pasado a blanco y negro. Sí, es que estás en blanco y negro. Y en realidad no es así. Yo estoy en color. No. Lo que pasa es que las apariencias muchas veces confunden. Esto lo sabe mucho. Y Ana lo sabe muy bien que la verdad muchas veces está dentro. Hay que escárpalo un poco. Por ejemplo, si yo cojo esta naranja y la corto así... Si estuviera en blanco y negro, no podría suceder esto. ¿Cómo? Ya, ya, pero... Si la realidad fuera que estoy en blanco y negro, no podría llenar estos vasos así. No lo acabo de comprender. O estás en blanco y negro o estás en color. El hombre de negro suspendió a Pablo Iglesias por no llevar perlas. O este bote de bolas. Sí. ¡Ahí va! No tiene sentido. Pero sentaros, por favor, aquí. Sentaros en ese mundo de color. ¿En el color? No. En el color. Quiero que deis la vuelta a todos los objetos que tenéis en la mesa. Porque veréis como todo tiene dos caras. Están en blanco y negro ahora, de repente. Y todo puede cambiar. A ver. Ah. Ya veo por dónde vas, hombre de negro. No sé lo que he hecho. Telefono negro volamos hacia Moscú. Ahí lo tienes bien. Ahí lo tienes bien. Toma este bote. Colócalo. El hombre de negro te hace 500 sombras de grey y le quedan ganas para hacerse un pajón. Perdón. ¿En este bote de flores? Vamos a olvidar. Sí, es que sí. Un día... No va a haber problemas. O estas velas... Céntrate en lo tuyo. Las podemos convertir en color. ¿Os las paso? Pero es que si las pasas aquí, están en blanco y negro. Claro. Ahí va. Aquí tengo a mi perro Puck. O, por ejemplo, esta jarra. Oh. Qué guay. Pero también vuelve a ser en color. Toma. No, porque si las pones aquí, es en blanco y negro. Toma. El mundo, que muchas veces puede tener una apariencia gris, puede pasar a color. Con los peces, pueden aparecer en color. Qué guay. Incluso el libro que estás leyendo. Se vuelve de color. El vicecaso vestido de... Al pasar aquí, se convierte en blanco y negro. Qué pena. Incluso una tarta. Estamos muy ochenteros hasta el día. Sí, totalmente. Una tarta. ¿La vas a hacer de colores también? Sí. Aunque suavidad lo corta, qué gusto, ¿verdad? El hombre de negro le enseñó el camino a Santiago. ¡Oh! Oye, qué buena fiesta tiene esa tarta, ¿verdad? Qué bonita la tarta. Voy a hacer unos cambios. Para que haya más color. Y ahora quiero... Yo creo que estaríais mejor en el mundo de color, ¿verdad? Sí, vámonos al mundo de color. Porque el mundo del blanco y negro... Volvemos... Mira. Nosotros estamos en color, pero tú sigues estando en blanco y negro, macho. Yo sigo estando en blanco y negro. Acércate un poco más. Bajo también. A lo imposible. Porque lo más importante de todo al final es el fondo de las cuestiones. Mira. Si cambio el fondo... Una, dos y tres. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Solo hay... Ahora, Ana y Pablo, solo hay un pequeño problema. Que el único que está en blanco y negro soy yo. Sí. Y creo que en este mundo de color no pinto nada. Me voy. Me voy a ir. Hasta luego. Venga. Me encanta estar despedida del hombre de negro. Bueno. Ahora nos tenemos que marchar ya. Lámonos. Ha sido una noche muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias.